Hoy, cuando reina el pecado En tus manos tienes el control Es el legado de un mago Un poder que nos puede salvar Él fue creado por Dios Y a la tierra protegió De Lucifer y su mal Y dio tiempo a su Dios Cumpliendo así su misión De entregarnos a la paz De no volcar Él ha de reencadar En el grupo de inmortal Para luchar contra ese mal Que siempre la humanidad Listo para enfrentar Pensé sombruna siquiera Que la tierra soportó Nueva esperanza hay hoy De restaurar lo que fue De lo que fue alguna vez Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Él tomó Y ahora habita en tu ser Controlará su poder Y lucharás junto a él En nombre del bien Él se sucederá Y el ligando volverá Hacia las manos de quien De quien lucharás Hacia las manos de quien